¡Eso es, gusanos! ¡Seguid hablando! ¿Os acordáis de cómo se habla, ¿verdad? ¡Ridler! Cuando salga de aquí te voy a hacer mucho daño por esto. ¡Me has oído! Vamos, señor Cash. Para que usted pueda hacerme daño tendría que liberarse de la encrucijada en la que se encuentra actualmente y atacarme de tal forma que impida que yo apriete este detonador a distancia, lo cual distribuiría su primitivo ADN por todas las paredes. ¡Lo haré! Lo intentará, eso lo reconozco, pero dudo que pueda conseguirlo sin volarse a sí mismo por los aires. ¡Ah! Y sin duda habré mencionado el detonador a distancia que tengo aquí. Un toque, Cash, y usted y sus ignorantes bufones mancharán todas las paredes. Puedo caminar toda la noche, Ridler. ¡Bien! Veamos si mañana sigue pensando lo mismo. Ridler le ha colocado explosivos a sus rehenes. Si dejan de moverse, morirán. No puedo meterme en su camino. ¡Bien! Veamos si mañana sigue pensando lo mismo. ¡No le dejéis ganar, chicos! ¡Bien! 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 Solo necesito un acertijo perfecto, solo uno y estará perdido. No, con eso no basta. Esfuérzate, Eduard. Tú puedes hacerlo. Esto no puede estar pasando. ¿De verdad esperas que me trague esto, caballero oscuro? Sé que no me matarás. Cierto, pero no puedes decir lo mismo de los demás, ¿verdad? ¡Mueve el culo, Riddler! No puedes decirme lo que tengo que hacer. Voy a tener que darle al botón. ¿Qué? ¡No! ¡Me las pagarás por esto, Batman! ¿Seguro que este trasto no funciona? No. Pero no sirve de nada dejar que él lo sepa, ¿verdad? ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.